Hola, tengan una cordial bienvenida a otro programa de disrupciones, diálogos sobre docencia. Hoy tenemos un enorme gusto de tener con nosotros a un destacadísimo investigador y científico costarricense, el doctor Alejandro Leal, con quien vamos a conversar sobre docencia. Alejandro es máster en biología con énfasis en genética, es doctor en genética humana de la Universidad Nuremberg, en Alemania, máster en bioética de la Universidad Católica de Valencia, en España, es catedrático de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, UCR, docente del CENDEIS, el CENDEIS es el Centro de Capacitación de la Caja Costarricense del Seguro Social, coordinador de la Cártela Bioética de la Universidad de la SAGE, y es participante en múltiples iniciativas de innovación docente en varias universidades. Bienvenida Alejandro, qué gusto volverte a ver y qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, encantado. Alejandro, este programa, como vos sabés, es sobre docencia universitaria, pero tu trayectoria como investigador científico es tan destacada que no puedo dejar de hacerte un par de preguntas sobre tus investigaciones. Recientemente salió en la prensa que acabas de descubrir una mutación genética relacionada con la discapacidad intelectual. Sí, en asociación con una universidad alemana y con la participación de Tania Lobo, principalmente un asistente de la universidad, pudimos encontrar una mutación que causa discapacidad intelectual. Las personas que sufren esta enfermedad tienen una discapacidad muy profunda, no pueden comunicarse, no pueden hacer labores básicas. Y son, en la familia que utilizamos para hacer la caracterización de la mutación que causa este problema, son cuatro personas afectadas, cuatro hijos. Los hombres tuvieron 12 hijos, de los cuales cuatro están afectados, y es una discapacidad realmente muy seria. Tuvimos la dicha de poder encontrar el gen que causa esta enfermedad, caracterizarlo, y eso lo interesante es que abre avenidas hacia una futura terapia que uno pudiera implementar con el fin de ayudar a las personas que tienen este tipo de discapacidad intelectual. La tentación es enorme de seguirte entrevistando sobre este tema, pero bueno, tal vez en otra ocasión. Pero sí quisiera ligarte con la docencia, en el sentido de que quienes somos formados en docencia, y a veces hay gente que dice que lo importante es saber sobre docencia, pero en el caso tuyo, tu pasión por tu disciplina, tu rigurosidad científica, ¿cómo lo relacionas con la docencia? Sí, cuando uno da, cuando uno trabaja en docencia y tiene ejemplos de primera mano, es decir, hemos realizado tal cosa, es para los estudiantes muy interesante, ellos dicen, mira, el facilitador o el docente sabe hablarles de su trabajo, entonces para ellos es una razón más para poner interés en las lecciones, en las clases, en lo que uno esté facilitando. Para mí lo clave y el éxito en la parte docente es que ellos tengan mucho interés, pasión, que se despierte en ellos, un interés genuino, interno, que se vincula mucho el interés intelectual con las emociones, y cuando ellos se ven emocionados es cuando aprenden mejor, y cuando uno les puede contar una historia, desde cuando empezó todo, y cómo empezó todo, y cómo culminó, y cómo encontramos algo que es trascendente para la humanidad, ellos realmente se emocionan, entonces uno nota cómo el aprendizaje es mejor, y ellos preguntan, buscan, participan, y entonces yo diría que la investigación y la docencia van de la mano en este charlán. Claro, ayuda a estimular, es entusiasmo por el aprendizaje de los estudiantes, además de que me imagino que genera un gran respeto por el profesor, por el profesor académico, por el trabajo que está haciendo. Y ahora, vieras que es muy interesante, porque a mí me parece que los estudiantes, digamos, algo que yo intento hacer siempre como facilitador, es que ellos tengan mucha confianza conmigo, intento no poner ninguna barrera, al final de un curso, muchos incluso me llaman por mi nombre, sin decirme profesor, o... Mi doctor. No, doctor ya de presi casi nadie. No, yo. Pero entonces el desarrollar esa empatía es para mí clave. Supongo que si se liga con algún tipo de respeto por el trabajo que uno hace, supongo que entonces es una empatía respetuosa que... Admiración. Que llega más profundo, ¿verdad? Pero uno no tiene que... Yo no trabajo nunca por la... Por el respeto, por el reconocimiento, sí trabajo por la empatía. Y ahí creo que es parte de lo que uno ve en las clases que es exitoso el momento. A veces pensamos, en general, perdón, en las universidades, que si yo soy excelente en mi disciplina, y soy excelente profesional o excelente científico, es suficiente para lograr dar excelentes clases. En el caso tuyo, que está probado la calidad de científico que sos, y el dominio que tenés en ética, sin embargo, recuerdo en la Universidad de Costa Rica, cuando estábamos en la... ¿Cómo te acercabas a la red que te apoyaban los profesores? Porque querías aprender de docencia, entonces para vos no era suficiente ese conocimiento profundo que tenés de tu disciplina. Te puedo decir que en esa iniciativa que vos lideraste en la Universidad de Costa Rica de Innovación Docente para mí significó como un cambio completo en mi persona, porque cuando empecé yo a observar iniciativas que empoderaban al estudiante para adquirir conocimiento y en la que el docente, más que un catedrático, hablando desde su silla, exponiendo su sabiduría, más bien se convertía en un facilitador en el proceso de aprendizaje, eso significó para mí una transformación total de una parte docente. Me di cuenta de las carencias de mi trabajo docente, yo creí que lo hacía muy bien, también me calificaban bien, pero es que no necesariamente cuando uno lo califican bien está todo bien, ¿verdad? Tenía yo un modelo mucho más magistral, pasé a un modelo mucho más interactivo, mucho más dinámico y complejo, pero no por eso difícil de realizar, pienso que. Y en ese descubrimiento, pues estoy muy agradecido, porque pienso que sirvió para que mi actividad docente creciera y superara muchas barreras que yo ni siquiera sabía que existían. También otra cosa muy común en las universidades, Alejandro, es que conforme uno como docente va teniendo títulos y asciende en carrera docente, cada vez más lo van poniendo uno y uno pide cursos de posgrado. Y yo recuerdo que vos creíste que te asignaran cursos de estudios generales con chiquillos de primer ingreso. ¿Por qué? Sí, cuando yo tuve esta experiencia, como de darme cuenta realmente lo que yo era en docencia y lo que podía hacer, recuerdo muy bien una conferencia, o más bien un taller que participé con el profesor Bain, en donde él dijo en su momento que el problema de la educación universitaria fundamental estaba en la educación secundaria y primaria. Cómo uno no es estimulado en la mentalidad crítica, cómo uno no se le capacita para aprender a pensar, a ser analítico, a llegar a conclusiones con base en los conocimientos, a tener creatividad en el desempeño de aprendizaje, sino más bien que uno está acostumbrado a ser un estudiante pasivo. Cuando yo me di cuenta de eso, yo dije, bueno, aquí en la universidad no puedo ser docente ni de secundaria ni de primaria para resolver el problema, pero sí puedo ser docente de los primeros años de estudios, que es cuando uno podría en alguna manera contribuir a que en adelante el aprendizaje de los muchachos fuera diferente. Entonces, después de muchos años de trabajar casi en cursos de posgrado, en el área de genética, entonces empecé a pedir biología general y empecé a pedir seminario de realidad nacional. De generales. Sí, entonces en este momento, hace, a ver, ya cinco años, me dedico a los estudiantes de primero y segundo año de la universidad y me fascina. Y para ellos debe ser una experiencia extraordinaria, porque la llegada de la universidad tiene todo un impacto y yo recuerdo haber tenido profesores extraordinarios en generales y eso lo marca uno. Así que es una excelente labor. Y yo aprendo mucho de ellos también, ¿verdad? El tema de también comprender muy bien, comprender muy bien en su mundo, ¿verdad? Todo lo que significan, como son los estudiantes de este milenio, ¿verdad? Sus modos de comportamiento, sus aproximaciones al conocimiento y también las barreras que ellos tienen y de aproximación al conocimiento para mí ha sido también muy revelador. Yo diría que el poder me interesar en sus personas es tan valioso como el interés que ellos pueden tener por el trabajo que uno va a hacer en investigación. Y Alejandro, otra cosa de la docencia es que se dice mucho que la docencia es una profesión que se realiza en solitario. Se dice eso porque aunque uno está con los estudiantes, uno cierra la puerta y el dueño y señor o dueña y señora del aula hace más o menos lo que buenamente piensa que está bien y no le gusta mucho como que vengan a visitarlo a uno y a supervisarlo ni a vinear mucho. Vos nos propusiste en esa red que hablábamos antes un proyecto donde les estabas ofreciendo abrir las puertas de tu curso para que profesores y profesoras de muchas otras disciplinas de la universidad vinieran a verte. ¿No te dio como miedo? No, no, medio miedo. Fueron dos cursos, el de Biología General y el Seminario de Realidad Nacional. Los dos con modalidades innovadoras distintas. Uno con el de Biología General con aprendizaje basado en equipos que incluye muchas otras técnicas didácticas como aula invertida, como aprendizaje entre pares, como resolución de casos, como aprendizaje con base en videos. en videos, en multimedia. Este en Biología General y en Seminario de Realidad Nacional un aprendizaje interdisciplinario con la participación de una docente de una disciplina totalmente distinta a la mía enfocándonos juntos, junto con los estudiantes, diversos problemas internacionales y nacionales. Entonces surgió la idea en el seno de esta red de abrir las puertas y vieras que fue muy interesante porque las visitas incluyeron incluso a gente con doctorados en educación y gente con muchísima experiencia en el ámbito docente, decanos y demás. A mí honestamente no me dio miedo porque vos sabés que o sea, mi interés genuino es realmente crecer y es muy difícil crecer si vos no tenés otra alimentación. Por ejemplo, ¿cómo hubiera sabido yo que tenía tantas limitaciones en la parte docente si yo no me hubiera expuesto a conocer la realidad de otros docentes? Si otros no hubieran hecho eso conmigo, si yo no hubiera tenido ocasión de visitar sus aulas, y verlos trabajando o no hubiera recibido un taller o una clase con ellos, ¿cómo me habría dado cuenta yo de esta innovación? Entonces la idea mía era hacer lo mismo, recibir, ayudar con algunas experiencias para que alguien echara para su saco y ver si las podía implementar y si no también recibir de ellos retroalimentación. O sea, si ellos me decían mira, me parece bien esto y esto y esto pero este detalle no me parece bien de ir a una ocasión maravillosa de cambiar el beneficio de los estudiantes y el beneficio propio también, ¿verdad? Entonces, el tema de abrir las aulas no me causó ninguna molestia y más bien puedo decir que lo disfruté. ¿Cómo lo tomaron los estudiantes? Porque los estudiantes no están acostumbrados a que de un momento a otro estoy recibiendo clases y me llegan cinco, tres profesores, un decano y un director de escuela. A ver, piensas que las clases son tan movidas y tan activas que yo no sé si se dieron cuenta. No puede ser. Porque además los grupos son enormes. Ajá. ¿Cuántos? Pero en general. Yo en general son 90 y seminario de realidad nacional son 70. ¿Verdad? Que por cierto, la primera inquietud que yo tuve a la hora de enfocarme en esto era cómo hacer una clase participativa con grupos tan grandes. Porque si tenés un grupo de cinco personas o de seis personas prácticamente vos le asignas algo a cada uno a una clase y me desanudas. Pero, ¿cómo sabes lo que piensan? ¿Cómo saber qué? ¿Cómo ponernos a interaccionar, interactuar? O cómo desarrollar esa inquietudía que vos decís que te interesa tanto como grupos de esa tamaña. Sí. Entonces, precisamente, por ahí vino el reto. Y tener grupos tan grandes como que hacía que cuando llegaran a visitar pasaran bastante desapercibidos. De hecho, nunca un estudiante llegó a decirme quiénes son los que llegaron. Sino que yo lo dejaba así como alguien se sentaba por ahí atrás y nunca nadie se dio cuenta. ¿Y tuviste algún tipo de recolimentación de las personas que fueron a verte? Sí, a diferentes niveles. La más rica era inmediatamente después de la clase. porque normalmente el docente se queda para decirte algo que, a ver, que gracias por haber permitido estar en la clase. Y entonces, es ahí donde ellos con todo tan fresco podían decirme las primeras impresiones que habían tenido del modelo. Y entonces, este, recibía uno retroalimentación de todo tipo y luego también a veces en otros foros como en la Vicerrectoría de Docencia en esta red o en la Facultad de Ciencias en donde había reuniones de docencia para mejorar esto en diferentes niveles. Tenía ocasión ya de hablar posteriormente con ellos y entonces ellos hacían sus apreciaciones acerca de dudas o acerca de la aplicabilidad de estas técnicas en sus propias disciplinas o sobre comentarios generales de estos foros. Entonces, sí tenía ocasión de acercarme a ellos a conversar. Pienso que pudo haber sido mejor. Uno pudo haber desarrollado, por ejemplo, se me ocurre como los docentes están tan ocupados de haber desarrollado un foro virtual como para recibir de una manera más fluida esta información. Pero, claro, hubo chance de conversar con ellos y pienso que el crecimiento mutuo fue muy bueno a partir de los comentarios de ellos. Ahora mencionaste varias técnicas didácticas que usabas con grupos enormes. ¿Dónde aprendiste todas esas técnicas? Sí, el enterarme de todo esto fue de una pacientía de docencia que hubo ocasión de hacer en la Universidad de Costa Rica también por iniciativa tuya cuando estabas allá y que pudimos visitar la Universidad de Harvard y tuvimos ocasión de visitar a algunos de los docentes mejor calificados de esa universidad y también de tener algunas interacciones con estos docentes en el seno de este taller y a partir de ahí esto fue finales de 2011 creo a partir de ahí fue que me di cuenta de una enorme cantidad de alternativas didácticas que uno tenía como que me dijo mira todo eso que vos andas buscando hacer por qué no lo haces por qué no lo implementas y cuál es el miedo de desarrollar nuevos modelos y algunas de las estrategias que se siguieron en ese momento eran con grupos grandes y mira qué interesante estos modelos que desarrollan mucha participación de grupos grandes por qué no los implementamos allá y apenas vine fue lo que traté de hacer y fue yo a veces también cuando conversamos con docentes y les damos algunas ideas lo que normalmente escucho es ah no eso se puede hacer en su disciplina que es dinética porque hay respuestas muy exactas pero en la mía que es sociología o que es antropología no se puede ¿te ha pasado que te digan eso? sí, sí me lo han dicho pero por ejemplo te puedo decir en el curso de seminario realidad nacional el énfasis es con el tema de la dignidad humana las relaciones que eso tiene con con diferentes asuntos científicos y también con asuntos culturales se trabaja mucho el tema de bioética y de derechos humanos en ese contexto y este son entonces estamos impulsionando te puedo decir que estamos hablando de que son temas que no son tan tan duros científicamente ¿verdad? no dos y dos son cuatro muy distante a eso ¿verdad? sino que tiene que ver mucho los valores la la visión que tenga cada persona sobre el cosmos y sobre el ser humano y más bien yo te puedo decir que estas estas dinámicas estas actividades participativas adquieren en ese contexto más bien todo una riqueza que distinta a la que se encuentra en ciencias exactas ¿verdad? y al tener ellos la posibilidad de expresar sus criterios en en materias de que son tan tan discutidas tan amplias y con participación incluso de muchas disciplinas en esas materias le da una riqueza muy especial entonces te puedo decir que no que más bien el hecho de trabajar en ciencias sociales en filosofía le da una riqueza muy especial te cuento que muy recientemente hicimos en la universidad un foro sobre refugiados sobre el tema de los refugiados y utilizando una de estas técnicas yo me dedicaba conforme los ponentes iban diciendo sus haciendo sus disertaciones yo anotando preguntas para para que la gente opinara sobre ellas utilizando un mecanismo de votación a distancia y entonces por cada ponente yo ahí estructuraba cuatro o cinco preguntas para validar cuán de acuerdo estaba el auditorio con los que los ponentes estaban haciendo entonces después de las ponencias la gente votó sobre esto a distancia quiere decir que estaban en otro lado no estaban ahí mismo pero utilizando mecanismos de votación ahí pudo haber sido también a distancia a otro lado pero en este momento era que utilizando lo que llamamos clickers en un auditorio grande la gente podía votar acerca de si le parecía o no lo que los ponentes estaban diciendo y entonces fue muy interesante porque había por ejemplo algunas cosas que los ponentes daban por sentadas y el auditorio opinaba completamente diferente o por ejemplo algunos de los criterios ellos también al principio se hicieron algunas preguntas para conocer ya cómo pensaban a priori los participantes entonces los ponentes comprendieron cómo era el auditorio antes de empezar a dar su entonces estaban totalmente enfocados y comprendían con quién estaban hablando y la participación de ellos a pesar de ser mucha gente y en muy poco tiempo ellos veían una fotografía del pensamiento de todo el auditorio entonces la experiencia de poder utilizar alguna de estas técnicas en un auditorio grande en un formato que podría ser muy vertical del ponente y los participantes en modestia aparte enriqueció enormemente el foro al punto de que después todos los ponentes llegaron a decir que era eso que cómo lo habían hecho que cambió completamente la actividad que fue maravillosa entonces realmente existen muchas alternativas para trabajos con este tipo de grupos que uno debería aprovechar si también he escuchado el argumento al revés eso se puede en su área porque es educación pero en mi curso de física teórica no se puede lo que estoy tratando de decir aquí es que a veces Alejandro no sabemos qué hacer más que repetir la forma en cómo hemos sido educados y entonces hay como una disonancia cognitiva y decir no, mi disciplina no se puede pero yo creo que sí se puede de verdad en mi caso particular fue como como decir una parte de mi cerebro que estaba dormida y como apretar un botón y decirle dale rienda suelta a las ocurrencias docentes como decir atrevete a hacerlo algo así porque ahora se me ocurren cada rato un montón de loqueras que para los estudiantes les encantan verdad son disrupciones en la manera en que ellos están acostumbrados y eso para ellos significa como mi hermano que es actor de teatro que me dice es un punto de quiebre en la película un punto de quiebre en la película algo que en la obra de teatro algo que nadie se espera y le da un vuelco y que vuelve a capturar la atención del espectador en este caso para ellos todas estas iniciativas son puntos de quiebre en donde ellos se les remueve algo se les quita la monotonía y les permite uno desarrollar emoción por lo que están aprendiendo entonces yo diría que es básicamente el poder el poder aprovechar eso por decirte un detalle uno siempre se anda quejando de que los estudiantes actualmente están todo el día con el celular y que el docente está hablando y el estudiante aquí y hay docentes que se enojan muchísimo porque usted no me puso atención durante toda la clase yo preparé la clase y usted realmente se enojan y se enfurecen porque no entonces uno podría llegar y decir ok vamos a aprovechar que son así no me voy a pelear con ese hecho porque cambiarlos es bastante complicado mejor lo aprovecho y organizo casos en la clase en que necesiten utilizar el celular para generar las respuestas a un caso entonces a veces me profe pero esto lo vimos en clase claro que lo vimos en clase pero para que tiene el celular ah si profe si es cierto entonces más bien lo convertiste en tu aliado ¿verdad? y cual es el problema de hacerlo no hay ningún problema Alejandro muchísimas gracias que quisiste venir a conversar conmigo y con todos los colegas de muchas universidades que nos ven y a compartir todas estas experiencias yo creo que Costa Rica podría convertirse en un país con los mejores docentes universitarios así que te agradezco mucho muchas gracias muchas gracias por la invitación y encantado de participar en todo lo que se trate de esto descubrir un nuevo mundo que quizás aparentemente es difícil o está oculto y al final de cuentas puede ser fascinante y muy fácil de adquirir muchísimas gracias y a ustedes muchísimas gracias gracias por seguirnos en este programa disrupciones diálogos sobre docencia y nos vemos en 15 días chau